hola chicos y chicas espero que se encuentren muy pero muy bien hoy les traigo este hermoso trabajito que vamos a estar tejiendo el paso a paso para que puedan ver lo fácil que se realiza y estos trabajitos son súper prácticos para regalar para un cumpleaños para hacer de sorpresita para su venir para vender para lo que tú desees podemos realizarlo con restitos de hilos que nos quedan por ahí por los rincones y los accesorios que utilizamos son muy prácticos y muy fáciles de conseguir y lo tejemos en cinco minutos para los que están por primera vez por aquí les invito a que se suscriban a mi canal que den like a los trabajitos que estamos subiendo día a día y que compartan para que así el canal siga creciendo y le llegue los trabajitos a mucha más gente quédate conmigo y veamos cómo se hace este hermoso trabajo y para realizar este trabajito vamos a necesitar estos materiales el color de hilo que vayas a utilizar en mi caso voy a trabajar un color lila y mi aguja va a ser el número 2.5 aquí tengo el accesorio para mi llaverito mi aguja lanera y mi cortador de hilo yo tengo aquí las perlitas que voy a estar utilizando como ven uno es mucho más grande que el resto está en forma de gota y dos redonditos estos son los que voy a estar utilizando para terminar el trabajito bien comenzaré haciendo un nudo correrizo y dentro de este nudito ya comenzamos a hacer las cadenitas aquí vamos a hacer cadenas y vamos a hacer un total de 16 cadenas eso también dependerá del tamaño que quieras hacer tu llaverito si quieres hacer más pequeño haces menos cantidad de cadenas si quieres hacer un poco más grande haces más cantidad de cadenas voy a hacer 16 cadenitas que será para la primera aleta tengo mis 16 cadenas voy a subir dos cadenitas más una dos que es para dar altura voy a tomar lazada y voy a volver una dos cadenas y en el tercero voy a hacer un medio punto en el siguiente ya me pasó y hago medio punto y así voy a hacer ocho medios puntos las primeras dos cadenas del inicio ya nos cuentan como un medio punto estas dos cadenitas llevo 7 y 8 aquí en el punto número 9 voy a hacer un punto deslizado sin tomar lazada entro en la cadena saco hebra y lo deslizó a partir de aquí vuelvo a tomar lazada y en la siguiente cadena ya hago medio punto y así hasta llegar al final de mis cadenas con medios puntos he llegado en la última cadenita y a partir del punto deslizado que tengo aquí me ha vuelto a dar 8 puntos en el otro lado aquí teníamos 8 medios puntos de un lado y ahora 8 medios puntos ahora en el mismo sitio donde hemos hecho el último punto vamos a hacer otro medio punto tenemos 2 ahora vamos a hacer otros 2 más aquí hacemos en el mismo espacio otro medio punto y un cuarto medio punto en el mismo espacio tenemos el punto que corresponde a la fila de este lado dos aumentos y un punto que corresponde ya a la fila de regreso del otro lado tomamos lazada y ahora ya regresando hacemos un medio punto sobre cada puntito que tenemos aquí en la base y ven vamos escondiendo esta hebra que nos quedó allí del principio vamos escondiendo dentro de nuestro tejido estoy tejiendo el punto número 8 y ahora en el mismo sitio donde tengo el punto deslizado vuelvo a hacer un punto deslizado saco dentro del punto de aquí ya tenemos el centro tomamos lazada y nuevamente un punto sobre cada punto hasta llegar al final así llegó al final de mi vuelta y en este mismo espacio vamos a hacer dos medios puntos más para que tengamos el aumento que hemos hecho aquí del otro lado aquí hacemos uno y el segundo en el mismo espacio cuando hayamos hecho los dos puntitos de aumento vamos a buscar el primer punto que viene a ser este entramos y vamos a cerrar con un punto deslizado esta hebrita vamos a estirar y este y lo vamos a cortar ahora vamos a rematar con nuestra aguja lanera introduciendo por aquí y perdiendo este hilito por dentro para realizar la segunda alita hacemos nuevamente nuestro nudo correr hizo y comenzamos a hacer cadenitas para esta ala más pequeña vamos a realizar 12 cadenas tengo mis 12 cadenas voy a subir dos cadenitas para dar altura una dos tomo lazada y voy a volver una dos y en el tercero y hacemos nuestro primer medio punto y así medios puntos hasta tener seis medios puntos tenemos los seis medios puntos aquí en la cadena número 7 entramos sin tomar lazada y hacemos un punto deslizado aquí tomamos lazada y volvemos a hacer seis medios puntos hasta llegar al final tengo mis seis puntos y acabo de llegar al final de mi vuelta y ahora vamos a hacer los aumentos hacemos dos medios puntos dos medios puntos y ahora el último que es ya para volver este ya es el primer punto de regreso en esta esquina hacemos cuatro puntos juntos ahora vamos a hacer seis puntitos hasta aquí donde volveremos a hacer un punto deslizado y luego seguiremos otros seis puntos más hasta llegar aquí donde volveremos a hacer los aumentos vamos a escondiendo el hilito restante por dentro del tejido aquí en medio donde tengo el punto deslizado de base vuelvo a hacer un punto deslizado tomo lazada y ya continúo haciendo medios puntos tengo los seis puntos solo me queda por hacer los dos puntitos de aumento una y dos ahora voy a unir en este primer punto aquí tengo mi primer puntito voy a entrar y saco un punto deslizado este punto deslizado lo voy a estirar voy a dejar y lo suficiente para hacer el acabado del punto y perder mi hilito por dentro del tejido para terminar vamos a colocar los accesorios y ya lo tendríamos vamos a comenzar por uno pequeño en mi caso voy a hacer de esta forma introduzco uno pequeño luego este que es en forma de gotita lo paso por dentro luego vuelvo a introducir uno pequeño y me quedará de esta forma ahora voy a tomar una de las piezas que viene a hacerla a la pequeña y donde tenemos los puntos deslizado de unión vamos a entrar por debajo y luego por aquí por encima sacamos por atrás así cruzadito lo pasamos y la segunda alita que es la más grande siempre en el punto deslizado que tenemos aquí por debajo y luego aquí lo sacamos por detrás tenemos las dos alitas puestas y ahora vamos a colocar la perlita grande por último ahora vamos a colocar nuestro accesorio que tengamos de llavero que puede ser de esta forma o puede ser uno redondito normal el que tengas vale bien introduzco aguja dentro dentro de este aro lo paso y ahora lo voy a volver a pasar por cada una de las piezas paso por esta perla vuelvo a hacer el mismo camino hasta llegar aquí vale bien vamos a volver introduzco por aquí lo saco y luego lo mismo en la primera aleta saco por debajo en el segundo saco por debajo y aquí voy a estirar aquí lo saco ahora lo paso por los pequeños me paso por uno paso por dos y el tercero hasta el final aquí vean es así de sencillito de realizar de terminar este trabajito ahora lo que vamos a hacer es apretar estiramos hilo vale para que la alita se pueda estar más ajustadito y luego lo acomodamos estiramos bastante nuestro hilito que quede esto apretadito así de facilito el trabajo del día de hoy ahora vamos a cortar este hilo y vamos a asegurarnos de hacer un nudito vean como tenemos el nudito aquí para que estas perlitas no se nos salgan y hacemos un nudito y nos aseguramos de que esté bien pegado aquí para que no se nos escape esto y sin aflojar aquí vean tienen que hacer el nudito bien apretadito y ahora solo nos queda cortar nuestro rectito de hilo y nuestro trabajito ya lo tenemos hecho y terminado así de sencillo es este trabajito y como ven queda divino lo hacemos con muy poquito material podemos hacer diferentes colores utilizando nuestros restitos de hilo que tengamos que siempre nos quedan hilitos por ahí de proyectos anteriores lo podemos reutilizar de esta forma para estos proyectos y con estas cositas podemos crear nuestra mini empresa de emprendedores ir vendiendo estos trabajitos súper bonitos como ven son muy prácticos podemos realizarlos en cantidad y vender para cumpleaños para sorpresita para souvenir para muchísimas cosas que nos vendría muy a cuenta por lo poquito de material que utilizamos